¿Cómo están amigos? Bienvenidos a bordo. Esto es Viaje Todo Incluido a través de México Travel Channel, la mejor revista de turismo que pueden encontrar. Y bueno, pues ya estamos listos. Miquel, John Amador. ¿Cómo estás? Miquel, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos, amigos de los Estados de la República. Qué gusto que nos estén acompañando en un recorrido más por diversos sitios, diversas ciudades, diversas localidades y muchísima información. Exacto. Vamos a conocer hoy, obviamente, destinos de nuestro país. Un destino específico aquí en la parte centro del país. Viajaremos a Europa, al destino internacional. En fin, un programa completo y desde luego nuestro tema del día. Pero antes también les recordamos que pueden seguir esta transmisión a través de diversas plataformas. Obviamente, Canal 78 de Easy. Y en Stream estamos a través de Roku, de Android TV, de Apple TV y de Amazon Fire. Para los que tienen esas aplicaciones, bueno, pues ahí nos pueden encontrar también. Exactamente. También estamos en YouTube y nos pueden encontrar en Spotify, en donde pueden encontrar las playlists para acompañar sus viajes, su recorrido por el tráfico. Y además de poder ver y escuchar los contenidos del canal. Así que nos pueden encontrar tan fácil como México Travel Channel, tanto en el perfil como en el podcast. Y que nos compartan también luego en las redes lo que les gusta escuchar cuando viajan, porque hay de todo, ¿no? Los que les gusta hacer rockerones, los que van con algo mucho más soft, los que de repente van... Más pop. Exacto. Hay de todos los gustos. Exactamente. Para todos los gustos, ahí está. Bueno, pues ahí estamos y en las redes sociales como en México Travel Channel, en Facebook, en X, en Instagram y ya... No. En Instagram, exactamente. Y en TikTok. Y en X, estabas mezclando las cosas. En X, exacto. Pues esto también me lo cambia en medio de hecho. Bueno, pues nuestro tema del día, carnavales y festivales. Es correcto. Pues es que ya es época, a mí creo yo, ¿no? Es momento total del desenfrene. Que a México, ¿no? A los mexicanos les cuesta mucho trabajo, ¿no? No, bueno, pues o sea, nada más nos dicen Skippy y Rana y saltamos, o sea... Pero en el caso específico de los carnavales, esas festividades que como vemos se dan, pues sí, alrededor del mundo. Más desde luego en lo que es Latinoamérica, aunque tal vez se le van algunos en Europa. En España. Sí, en Italia también. También. Bueno, México y el mundo se le... Bueno, sí, en Italia, en Venecia. En Venecia. En Venecia, desde tiempos casi, casi... De ahí las máscaras, ¿no? Las máscaras se hacían, cuentan unas historias que Vivaldi se ponía a tocar, o sea, entraban a ciertos castillos, los músicos entraban vendados y tenían que tocar vendados. ¡Guau! De tan bacanales que se armaban en esas... ¡Qué cosa, eh! Y de hecho cuentan que muchos, o sea, que pues muchos hijos nacían después de esos carnavales y después de esas... Y de esos también, ¿eh? De esos bacanales que se hacen ahí tal cual. Bueno. Exactamente. México y el mundo celebra esta temporada de carnavales y festivales que tienen lugar entre febrero y marzo, previo al inicio de la cuaresma. Los carnavales son una de las festividades más representativas, coloridas, importantes y esperadas de los mexicanos. Por varios días, las calles se llenan de música, bailes, desfiles, en lo que se ven trajes típicos, disfraces únicos, además, obviamente, de disfrutar, pues, de las gastronomías locales. Se realizan en diferentes ciudades y lo trascendente es que atrae a turistas de salud de todo el mundo por la riqueza cultural y diversión que presenta cada uno. Exactamente. Se celebran los días previos al miércoles de ceniza alma quebradiza en varios estados del país. Fíjate cómo todo o mucho tiene que ver y termina con un contexto religioso. Lo que pasa es que los carnavales tienen un contexto religioso. Es decir, el carnaval es el desenfrene, literal, previo a la constricción del alma, previo a la Semana Santa, el miércoles de ceniza y todo este rollo. Entonces, bueno, el... El destrampe y después se arrepiente. Exactamente. Es decir, el carnaval es este momento del destrampe permitido para que después venga el arrepentimiento. Ok. Ah, bueno. Y la purificación del cuerpo y del alma. Bueno, pues ahí está. Gracias por el contexto. Te alabamos, señor. Bueno, palabras de cruz. No coman carne. O sea, antes sí coman un chorro de carne y después no coman carne. Exactamente. Es que es tal cual. Así es. Así es. Sí, así es. Por eso son los hijos que decías. Bueno, entre los carnavales más representativos está el carnaval de Mazatlán. Uy, es tradicional. Sin duda. El de Veracruz también, ¿no? Sí, también. Campeche, que es fabuloso. Sí. Mérida, Acapulco, Manzanillo, solo por mencionar algo. Sí, exacto. Los carnavales tienen su origen en Europa, en la Edad Media. Sin embargo, en México, los pueblos prehispánicos celebraban al Tlaxipehualitzli. No, no. ¿Cómo fue? Mádenos. Tlaxipehualitzli. Ahí está, lo dije correctamente. Una festividad en honor a los dioses de la fertilidad y la agricultura. Reforzando lo que dice, John. Es correcto. Ahí está. Yo no lo estoy mintiendo. Ahí está escrito con letras de oro. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se introdujo la celebración del carnaval y se mezcló con la tradición indígena para dar lugar justamente a la versión actual. Exactamente. Bendita, bendito sincretismo cultural. Hay muchos que dicen que los carnavales son lo mismo que los festivales, pero no, la verdad es que no. En los festivales, las personas asisten a eventos específicos, muchas veces solo en calidad de espectador. En cambio, el carnaval es la fiesta que se vive en todos los rincones de la ciudad con diferentes manifestaciones culturales. Así que, bueno, pues no se dejen engañar. Una cosa es un festival y otra cosa es el carnaval. Y ni qué decir, evidentemente, pues del mundialmente famoso, ¿no? El icónico, diría yo. No, bueno, el de Brasil. El de Río. El de Río. ¿No? Con su zambódromo. Con el zambódromo, ¿no? Y bueno, el desfile de carros alegóricos. Todo. Bellezas femeninas y masculinas bailando y agitando las caderas. Ahí sí, después tiene que venir un chorro de arrepentimiento, pero bueno, mientras se disfruta mucho. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Justamente, disfruten, si ustedes van a los carnavales, todo con medida. Exactamente, por favor, y cuídense mucho. Ese fue el tema, justamente, de los carnavales. Y me quedo, John, ahora vamos al lugar espectacular. Exactamente, ¿no? En España. Allá en la madre patria, ole. Se encuentra uno de los castillos más famosos del mundo que inspiró a Walt Disney. Bueno, no es de nuestro, este, línea editorial, pero la historia de Walt Disney es fabulosa. Sí, no, es increíble. Hijo, sí. Bueno, para hacer su película de Blancanieves, mira. Aunque Blancanieves es un cuento europeo muy viejo, pero bueno, Walt Disney lo hizo a su versión. Bueno, pero tomó el castillo de Europa, eso sí, ya te lo entiendes. ¿Pero qué castillo es? No, es, nos referimos justamente al Alcázar de Segovia. Ese es el lugar espectacular y vamos a verlo. Venga. Como si fuera un castillo sacado de un cuento de princesas, el Alcázar de Segovia en España es considerado patrimonio mundial por la UNESCO. Se cree que su construcción existió en tiempos romanos, ya que se encontró piedras labradas de granito parecidas al acueducto de la antigua Roma. Es uno de los castillos medievales más famosos del mundo y testigo vivo de la historia, ya que fue la residencia de Alfonso X y vio suceder la proclamación de Isabela Católica. Es símbolo de la ciudad vieja de Segovia e inspiración de obras como Campanadas a Medianoche de Orson Welles y el Castillo de Blancanieves de Walt Disney. El Alcázar ha sido fortaleza medieval, Palacio Real, Prisión de Estado, Colegio de Artillería y Archivo General Militar, que actualmente continúa en operación. ¡Fauloso lugar! No, increíble. La verdad es que sí vale la pena. O sea, sí se ve que es así como de un punto obligado para ir en algún momento. Hasta el espejito tiene. Hasta el espejito, espejito. Es como el de Shrek. ¡Exacto! Así de... le presenta a las tres princesas más bellas del reino. Bien. Tiempo de hacer nuestra primera escala. Todavía tenemos más. Estamos apenas iniciando el viaje. Regresamos. Apenas estamos calentando motores. ¡Fauloso lugar! Estamos de vuelta, amigas, amigos de Viaje Todo Incluido. Me quedo Enrique, amigos y amigas de México Travel Channel. Estamos viendo imágenes. Veíamos viñedos, vemos paisajes bastante padres, bastante agradables. Estamos viendo imágenes del Marqués en Querétaro. ¿A poco no dan ganas de estar ahí? Sí. Verá más la imagen ahí de que está como una hacienda, un convento. Sí, exacto. Obviamente, Querétaro, que también tiene muchos viñedos. Claro. Famoso también por este pase, por este camino que hay. La ruta del vino y del queso. Correcto. O del queso y del vino. Y bueno, pues ahí justamente en el Marqués, que es uno de los 18 municipios que conforman este estado, su cabecera municipal es La Cañada, donde se ubica el Aeropuerto Internacional justamente del estado. Fíjate. La Cañada también es parte de la zona metropolitana y es una de sus poblaciones más antiguas. Mientras que el Marqués es conocido por sus diversos destinos turísticos como la estatua de Conín, la clásica, ¿no? Cuando vas entrando, se ve porque se ve. Sí, exacto. O sea, no hay pierde. Yo de niño pensaba que era Cuauhtémoc. Es que, ¿no? Se confunde. Es Cuauhtémoc. Ya después hasta que les dices, ah, no, este no sé. Es Conín. Que le hace honor al fundador justamente de Querétaro. Exactamente. En un paseo por el Marqués, no puede faltar la vista a sus haciendas, la visita a sus haciendas, como la hacienda El Lobo, la más importante de su época, pues estaba dedicada al cultivo de maíz, trigo, frijol y la producción del pulque. Mira, ahí para los que les gusta justamente. A mí no me gusta el pulque. ¿Eh? A mí no me gusta el pulque. A mí tampoco. Ya hemos presentado aquí que es una bebida, independientemente de toda la historia que tiene, sí, con un valor proteínico muy importante. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, aquí en la cañada es famosa también la casa de los aguacateros, el hogar de una familia que cosecha desde luego esta fruta, pues sin limón que me siembre limones, ¿verdad? Sí, podría ser. Puede ser. Donde además resguarda un árbol muy curioso. Ah, este sí me acuerdo. Alguna vez creo que te lo comentaba. Que da espinas en forma de cruz. Sí, sí me has contado. Sí, y las venden en bolsita y todo ahí. Sí, es curioso esa parte de ese árbol. Para los creyentes, pues es interesante esto. Sí, 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 es curioso. Mismas que pueden ser compradas, pues ahí es lo que te decía, pues obviamente hay que ser el business, ¿no? Ya que tenemos esto. O sea, sí, que si la vida te da limones. Exacto. Y así, sí, si quieres sacar una entidad demoníaca, aparte, si no con la cruz lo picas, porque solamente con los piquitos. Ah, claro, lo mínimo. O sea, si no, pues. Bueno, ahí está esta característica peculiar en este lado. Otra de los mayores atractivos turísticos es la visita de un inmueble en la calle principal de Saldarriaga. Está adornada con un portal, a ver si pudiéramos verlo en pantalla, de cuatro arcos en su fachada y es reconocida por ser el lugar donde nació, ahí mira, ahí lo estamos viendo, porque nació el famoso bandolero Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto. Esto fue en 1858. Mira, Chucho el Roto. Cuando nació Chucho el Roto, por supuesto. Era nuestro Robin Hood, ¿no? Exactamente, el Robin Hood mexicano, el que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Pues, como dicen, pues de modo que le robes a los pobres y le des a los ricos, ¿no? Pues eso ya pasa ahorita, pero bueno, eso es otra cosa. Esa es otra historia. ¿Dónde estamos aquí? Se decía que ese personaje le robaba a los ricos del deseo para mitigar la miseria de los pobres. Es una especie, bueno, ya decíamos, el Robin Hood de la región 4. Bueno, aparte del turismo deportivo, también el Marqués. Fíjate, ya que ahorita que pusieras el turismo deportivo y el Marqués, antes de decir el qué hay, me acordé de uno de los grandes cronistas deportivos en nuestra, en la historia de México, Pedro el Mago Septién. ¿Es de ahí? ¿Era de ahí? Que decían el Marqués de Querétaro. Ah, ¿y a poco era de ahí? Sí, era de Querétaro, no sé exactamente de ahí, pero era de Querétaro. Fíjate, esa no me la sabía. Fábuloso, era una enciclopedia caminando. Los que llegamos a escuchar sus crónicas deportivas, era bueno, escucharlo narrar béisbol, sobre todo béisbol. Béisbol era lo que más le gustaba, box. Box, pero también llegó a hacerlo de fútbol americano. No, era majestuoso. No, era un ex. Bueno, pues ahora sí, regresando al turismo deportivo que hay ahí, se ofrece el autódromo inaugurado en 2008 y que ha sido desde la serie NASCAR, la Copa Pirelli y también la TAM Challenge. Y para los turistas que gozan del buen beber como aquí el joven Enrique, los viñedos son la mejor recomendación ya que organizan rutas de arte, queso, vino. Yo la verdad es que debo reconocer que ya he hecho la ruta del vino y del queso y cuando terminas la ruta dices, pues ahora va de regreso, ¿no? Porque es que está increíble, bebes, delicioso. Los vinos de Querétaro, ¿crees que son de mis favoritos? Sí, es muy buena uva. Es muy buena uva. Yo creo que suena muy a cliché, pero sinceramente si hay algo que se disfruta mucho, es un buen queso y un buen vino. Y un pancito, así, ¿no? Pancito, quesito, para adentro, vinito. Bueno. Es hedonismo total. Exactamente. Pues ahí está este lugar, ¿no? Para que visiten. Oye, y lo mejor de todo es que es de una escapada de fin de semana, ¿eh? Sí, aparte. O sea, no está tan lejos. No, no, no. De aquí del centro estás a dos horas y media, tres. No, bueno, si te quedas lejos. Un poquito, ¿no? Pero de la Ciudad de México está cerca. Y alrededor es Hidalgo, Estado de México. Guanajuato. Guanajuato te queda mucho más cerca. Exactamente. San Luis Potosí incluso. San Luis. Bueno, pues estamos justamente hablando de Querétaro y vamos a ver, Nico John, tres lugares que seguramente no conocen de este estado. A ver si es cierto. Tres lugares desconocidos de Querétaro. Número uno. Cueva de los Riscos. La Cueva de los Riscos se encuentra en la comunidad de Guajales, en Pinal de Amoles. Es una reserva natural protegida por el gobierno del estado. Recibe este nombre por los Riscos que se aprecian en sus distintos salones. Realmente es una pieza geológica. Si te gusta escalar, este recorrido es perfecto, ya que tienes que subir varias zonas con formaciones pedregosas para poder disfrutar de los diferentes Riscos, algunos con salidas de agua fría. Recuerda realizar este tour con expertos porque es complicado si no conoces la zona. Durante todo el recorrido encontrarás paisajes impresionantes. Número dos. Presa Jalpan. La presa de Jalpan está rodeada de montañas en la reserva de la biosfera Sierra Gorda. Se abastece del río Escanela en la Sierra de Pinal de Amoles. Abarca 443 hectáreas. En 2004 fue nombrado humedal de reserva e ingresó a la lista de sitios Ramsar por su enorme población de aves. Se han registrado 192 especies, incluyendo aves migratorias. Este lugar es perfecto para dar paseos en lancha, caminatas largas o hacer hiking. También puedes rentar alguna cabaña en la zona ecoturística. Número tres. Las adjuntas. Las adjuntas son un destino que te maravillará por la unión de dos ríos. El río Ayutla, de aguas frías y cristalinas de color turquesa. Y el río Santa María, de aguas tibias y de tonos oscuros. Lo impresionante es que podrás admirar a simple vista los diferentes tonos. Aquí podrás pasar un día de campo con la familia. Sobre todo en la época de verano, en que los ríos no llevan mucha corriente y te permiten nadar en las pozas que se forman. Pues ahí está, me creo John, estos lugares. ¿Y si no los conocías? Pues la realidad es que no. Yo tampoco. Querétaro, reitero, si es de esos estados que pareciera, ¿no? Pero tiene un chorro de cosas. Además, digo, es imposible conocer todos los rincones de este país, ¿no? No hay manera. No hay manera que te los acabes. Pero ahí están esas opciones, como decías, sobre todo para los que están en la zona centro o del otro lado, un poquito más hacia el Bajío. En el Bajío. Un lugar fabuloso. Totalmente. Hay todos que se complementen, ¿no? Los de Querétaro van a Guanajuato, los de Aguascalientes también pueden ir por ahí. En fin. Exactamente. Ahí se va a conocer. Porque jamás, como dices, nos vamos a acabar de conocer todos los distintos. No, bueno, tendrías que dedicarle la vida entera para pasear por todo el país. Y quién sabe así, ¿eh? Pero bueno. Vamos a hacer nuestra escala, amigo. Yo antes también recordarles que nuestra señal la pueden seguir a través de stream. Si salen de casa, bueno, pues se conectan a cualquier red, a Wi-Fi, al que gusten. Y, bueno, pues ahí pueden ver nuestra señal a través uno de nuestra página, nuestro portal www.mexico.channel.com.mx. Y también si cuentan con alguna de las siguientes aplicaciones, ahí nos encuentran. Como es Roku, que esta sí es más de que estés en casa porque está dentro de... Sí, exacto. Está en la pantalla cargada. Las pantallas. Fire TV, Apple TV y Android TV también ahí nos encuentran. Exactamente. Saludos a todos los que nos están viendo Allende Fronteras de la Ciudad de México, en los estados de la República, amigas y amigos de los estados de la República. Gracias por acompañarnos desde Sonora a Yucatán. Y todo lo demás. Y todo lo que hay en medio. Vámonos a la pausa y regresamos. Pausa. Vemos. Destino Internacional del Día aquí en Viaje Todo Incluido. John, amigos, estamos viendo imágenes. Viajamos a Europa del Este, a la región de los Balcanes y a uno de los países que surge, o resurge si lo queremos ver así, después de la separación de la antigua Yugoslavia. Para los que tenemos cierta edad, pues nos acordamos muy bien de la famosa guerra de los Balcanes, ¿no? Sí. Y de la Yugoslavia. Sí, horrible. O la guerra de Yugoslavia, que también así se le conocía. Es que fue una época en la historia, que en esa década de los noventas, donde esa Europa del Este, derivado después también de parte de la caída del muro, que es en donde se detona todo esto. Y entonces Yugoslavia, Rumania, que también tuvo su... ¿Te acuerdas que antes era Checoslovaquia? Checoslovaquia. ¿Qué? Exactamente. Entonces vemos la capital de Macedonia, ahora también Macedonia del Norte, que es Copie. Es Copie. Así se pronuncia en español. Se escribe Copie o Copje, pero es Copie. Se encuentra en el sureste de Europa, decíamos, en la península de los Balcanes. Y está ahí en Macedonia, ahora del norte. Antes de serlo Macedonia, hace unos años cambió justamente el nombre a Macedonia del Norte, que nació como país en 1991, luego de lo que mencionábamos, ¿no? Esta situación horrible de la guerra de los Balcanes. Totalmente. Alguna vez, fíjate, platicaba con Ricardo Peláez, el periodista de guerra. Y mencionaba, porque seguramente estuvo en diversas... Dice que la peor guerra que le tocó ver fue la de los Balcanes. Sí, no, es que fue... O sea, y estuvo en Irak, y estuvo en otros lados... Y acuate de Kosovo, y acuate de... En esa época era acuate de Kosovo, del Golfo Pérsico, ¿no? O sea, fue una época de bastante conflictos bélicos. Bueno, pues ya pasó eso a la historia. Hoy día, pues este lugar, su capital que es Copie, se funda en el siglo III a.C., obviamente, todavía ni siquiera Macedonia como tal. Ubicada a orillas del río Bardar, es Copia, una ciudad habitada por romanos, rumanos, serbios, búlgaros y otomanos. No, hombre, o sea, ha sido, pues un lugar en el que muchas culturas se han asentado. Entre sus grandes atracciones histórico-culturales están las ruinas de baños termales, un teatro, la Basílica Episcopal, el reconocimiento de ser la ciudad de las mil estatuas. Y esto, déjenme aclararlo, no es que alguien tenga el conte exacto, porque a ciencia cierta, pues no existe un registro de cuántas esculturas hay en la ciudad, pero en verdad es una ciudad en la que a cada paso te encuentras con una estatua, en una esquina, en un monumento, ¿no? Sí, simplemente mencionar de la cantidad, es como la Puebla con sus iglesias, ¿no? Exactamente, exactamente. No son tantas, pero pareciera. Exacto. Bueno, también es famosa esta ciudad, Kopke, por ser la ciudad de nacimiento de la madre Teresa de Calcuta, ganadora de... Fíjate, muchos pudieran pensar que su origen era... Calcuta. A Calcuta, asiático. Bueno, es que en realidad después adquirió la nacionalidad de hindú. Sí, sí, exacto. Bueno, ganadora del premio Nobel, como sabemos, sí, canonizada por la Iglesia Católica, y más allá, desde luego, uno de los grandes personajes del siglo XX. Totalmente, por supuesto, por mucho. En 2009 fue inaugurada la Casa Memorial de la Madre Teresa, un recinto dedicado a la vida de la religiosa que dedicó su vida a los pobres y a los enfermos. Nada más retomando un poquito antes de ir a más, de esas seres humanos, que evidentemente, como todo, le tomó un cierto tiempo, pero que sin duda era coherente en su pensar y en su actuar, ¿no? Por eso logró justamente, pues, dar ese legado y mantener, comulgar con esa paz, con esa filosofía de amor, ¿no? Totalmente. Hacia los pueblos, y en general, en este caso, cuando estuvo ahí en Calcuta. Bueno, en la ciudad, para celebrar los 2.000 años del cristianismo, en Macedonia del Norte y en el mundo, se construyó la Cruz del Milenio, una estructura metálica de 66 metros de altura en la cima de la montaña Botno. Exactamente. Las atracciones históricas de Escopia también son muchísimas. Entre ellas, su puente de piedra, que ya hemos visto ahí en imágenes en pantalla, un puente del siglo XV. También está el antiguo bazar de Escopia, o basor otomano, que, bueno, pues, imagínense, este bazar está ahí desde la presencia otomana, es decir, la presencia mora en esta ciudad. El acueducto, uno de los pocos vestigios que quedan de la ocupación romana, también ahí se puede ver. Y también, bueno, está la iglesia de San Clemente de Orit. Es espectacular. La iglesia ortodoxa más grande de la ciudad, con capacidad para 6.000 personas, y en cuyo interior sobresale su enorme lámpara de araña de 5 toneladas y 400 bombillas. Está increíble. Qué cosa. Es una cosa impresionante. Pero, bueno, la verdad es que es una ciudad con muchísima historia cultural, pero con muchísimas historias secas. Es decir, imagínate todo lo que ha pasado a lo largo de todos estos siglos, lo que le ha tocado ver y vivir a estas pobres ciudades. Sí, y con toda esta mezcla que veíamos de culturas que se dieron en ese lugar, también, per se, las razas, las razas que están ahí, sí son diferentes, evidentemente, a la Europa occidental. Totalmente. Tú ves a españoles, a italianos, a franceses. Pero llegas a Europa del Este en estas regiones y el perfil es... Incluso se menciona que fue tan fuerte la presencia, por ejemplo, de los búlgaros en esta parte de Macedonia, que hay muchas similitudes entre la cultura búlgara y la cultura de Macedonia. Sí, sin duda. Y lo que decíamos del Imperio Otomano, que a veces no son de los que más se reconocen, pero, ojo, junto con el Imperio Romano, el Imperio Griego en su momento, o sea, el persa, el otomano, desde luego que abarcó muchísimo desde Asia y estas partes de Europa. Y bueno, pues ya que andamos internacionales, tiempo de ir al Itacate. ¿Y qué es el Itacate? Pues es donde vamos a presentar comida callejera en diversos países. Exactamente. Lleva el momento de la comida callejera y ahora es, pues, algo de Asia. No sabe la comida, sino uno va al puestecito. Sí, que tenga un poquito ahí de mugrita. De mugre, de polvo, de lo que debe. Oye, el roti, déjame decirte que es un pan tradicional de la India, pero es un platillo hindú, de hecho. Pero en Tailandia lo hacen a su manera. Sí. Ahorita vamos a ver el procedimiento que tiene, obviamente, ¿no? Y aparte quitando, ahorita que seamos de la mugrita y esto, el puestecito muy limpio, muy ordenado. Ahorita lo vamos a ver. Y además con una maestría, la chef, que bueno, que va a robar. Sí, se antoja. Bueno, pues vamos. Con platanito y toda la cosa. Vamos a conocer justamente este platillo, el roti tailandés. El roti tailandés es un postre famoso en calles de Tailandia y otras partes de Asia. Es un pan frito más parecido a una crepa. La masa se elabora con harina, margarina, huevo y sal. Se extiende con las manos en una superficie plana y después se fríe en aceite o mantequilla. Se rellena del ingrediente que prefieras o del que te ofrezcan. El tradicional es el banana roti, pero hay otras versiones con ingredientes dulces o salados dependiendo del vendedor. El pan se remata con un buen chorrito de leche condensada que puede ser de coco y una pizca de azúcar. Otra variante es el roti crujiente que se fríe por más tiempo. Ten cuidado, porque el roti es altamente adictivo. Pues la mera verdad, sí se me antoja. O sea, yo sí lo probaba. Al menos le daba una oportunidad. Sin problema. Un huevito, pancito, plátano. Lo que no me quedó claro es en qué hora del día, porque si hay ciertos que pueden ser hasta la mañana. Pues yo creo que es como desayuno, ¿no? Bueno, aquí se ve como desayuno. Bueno, pues el plátano, porque llega un chorro de plátano, te encargo las calerías. ¿Qué a mí? ¿Qué me importa? En sinceramente, bueno, ¿y tú de qué te quejas? Sí, es cierto, pero aquí sí cuida mucho eso. Sí, pero si estás de viaje, no te cuidas de esas cosas. Pero bueno, pues a muchos sí les encanta el plátano. Y es un buen momento para que lo acompañen. Sí, platanito, huevito. Yo siento que es como un desayuno. Ahí está el roti tailandés. Igual en los tailandeses es para toda la hora del día. También puede ser. Bueno, pues ahí se van a Tailandia y lo prueban, nos cuentan cómo les fue. Exactamente. Vamos ahora, pues con los tips de seguridad. Correcto. Mi querido John y pues, ¿qué podemos darles ahora de tips, de consejo para pasar rápido? Fíjate, para pasar rápido el control de seguridad en el aeropuerto. Pues eso es variable, ¿por qué? Sí, pero aparte siempre es así de quítese el cinturón y casi casi va a quitarse los pantalones. No, ya sabes, eso sí, tienes que ir. Pase desnudo. Casi, casi. A un amigo sí le pasó, fíjate. ¿Lo desnudaron? Casi. Teníamos cara de mafioso. Y lo dejaron en boxers, es que... ¿Neta? Sí, en serio, es que él, él, este, como ascendencia árabe, horrible, prejuiciosos. Allá, saludos a los hermanos de Estados Unidos, bueno, que fue donde lamentó este lamentable suceso. Y a los que tengan apariencia árabe también. Qué triste. Bueno, vamos a ver el tip de su vida. Para que no resulte una pesadilla pasar por los filtros de seguridad de los aeropuertos, toma en cuenta las siguientes recomendaciones que te ayudarán a transitar más rápido. Usa las canastillas de plástico para colocar todos tus objetos metálicos y electrónicos que hayas guardado en el equipaje de mano. Estos pueden ser cinturón, cartera, llaves, monedas, laptop, tablet, reproductor de música, smartphone, entre otros. Pon en una bolsa de plástico por separado los líquidos, geles y aerosoles. Recuerda que no puedes ingresar al avión cantidades mayores a los 100 mililitros. Usa los contenedores cercanos en caso de que decidas tirarlos. Para evitar mayores contratiempos, te sugerimos guardar la mayoría de tus artículos en el equipaje documentado. Estamos de regreso aquí en Viaje Todo Incluido a través de México Travel Channel. Me quedo John Amador. Es correcto. Vamos con la entrevista del día sobre un muy buen tema. Un temazo. Y es un turismo que muchos no lo tienen en el radar o incluso desconocen bien a bien de qué trata. O lo viamos. O lo viamos. Pero de entrada y antes de decirles exactamente de cuál se trata, México es el segundo destino a nivel mundial de este turismo. Nada más. Me refiero al turismo médico. Y vamos a platicar justamente sobre este tema de qué va todos los ingredientes que lo complementan, que lo hacen justamente un turismo tan relevante para el país con Diana Cuevas, presidenta del Consejo Mexicano para el Turismo Médico. Le damos la bienvenida aquí en Viaje Todo Incluido. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, Diana. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Antes que nada, les quiero dar las gracias por invitarme esta mañana. Y pues sí, es un tema muy interesante. Es algo que siempre ha tenido México, el turismo médico. Ahora le hemos puesto un nombre. Pero, pues, obviamente tiene sus beneficios y sus responsabilidades. Claro. Oye, Diana, de entrada, ¿cómo o por qué, mejor dicho? ¿Por qué nuestro país se ha convertido, sobre todo en los últimos años, en un polo de atracción muy importante para este tipo de turismo, el turismo médico? Sí, es importante mencionar que en México solamente en el 2023 turistas médicos internacionales llegaron 1.4 millones se espera que el próximo en el transcurso del 2024 van a ser 1.8 millones de turistas médicos. La atracción de México, pues, tiene muchas bendiciones, México. Uno, su sistema de salud, los doctores son de muy alta calidad, se puede, es comparable con los mejores del mundo, la calidad del servicio, el clima, la gastronomía, el costo y sobre todo la prontitud en recibir el servicio. Sí, sí, sin duda son estos factores que platicamos. A ver, Diana, para la gente que nos ven a ver, el turismo médico se entiende evidentemente como aquellos que viajan a nuestro país porque vienen a solucionar, a resolver algún tema evidentemente de salud, principalmente y desmiénteme si son factores de estética y dental, son los dos que más se abordan en este tema aquí en México. Sí, es correcto, el turismo médico es la persona que tiene que viajar fuera de su residencia para ya sea recibir un tratamiento o para sentirse bien o para mantener una calidad de vida. Este, se divide en el turismo médico, turismo de wellness o lo que llaman turismo de salud y turismo de retiro. Perdón, también se incluye independientemente del tema paciente, por ejemplo, foros de salud, los médicos que vienen para algún congreso, también entra dentro de este tipo de turismo, ¿correcto? Sí, por supuesto, lo que es la comunicación, la información, también puede ser académico, puede ser científico, pero obviamente la información y el intercambio del conocimiento de este tema. Ok. Oye, Diana, en este sentido, tienes o se tiene algún registro de qué países o de qué nacionalidades vienen más extranjeros para el turismo médico en nuestro país y cómo está distribuido, digamos, a nivel global este tema. Sí, el 80% de los turistas médicos que llegaron a México son de Estados Unidos, alrededor de 12 millones de Estados Unidos, 2 millones de Canadá y entre 1 y 1.2 del resto del mundo. Y que aquí interviene de eso luego parte de eso, que para ellos, evidentemente, en tema económico, el valor de su moneda, evidentemente, pues llegando a México, les resuelve incluso con el viaje que si lo tuvieran que hacer en sus propios países. pero asúmale y eso nos desmentirá, Diana, que los servicios de salud en Estados Unidos son carísimos, ¿cierto, Diana? Sí, es correcto. El ahorro que se puede tener comparando con Estados Unidos puede ser entre el 35% y el 60%, incluso en servicios de odontología dentales puede ser hasta el 80% del ahorro. ¿Hay temporadas, Diana, en específico durante el año que se incrementa esto o en general hay una media durante todo el año? Perdóname, no te escuché. Sí, hay una época del año donde se incrementa justamente este turismo médico o es, digamos, durante el año hay una media general. No, en los meses fríos es cuando se incrementa porque muchos de los turistas que son extranjeros son de países fríos aprovechan esta época para venir a México como bien se llama turismo médico y aprovechan el clima de México en los meses de diciembre y enero para hacerse sus tratamientos. Ok. Oye, y en ese sentido también, ¿cómo es, o digamos, qué parte del turismo médico en nuestro país activo, qué parte de la economía activa todo el turismo médico? Obviamente, bueno, todo el sector que tiene que ver con el tema de salud, pero ¿hay algún otro sector económico que se involucre en este tema del turismo médico y que se vea beneficiado indirectamente de esta área? En general, el turismo se beneficia de, hubo una derrama económica en turismo de 27 mil millones de dólares en el 2023, de los cuales 8 mil millones fueron de turismo médico y se espera que para 20, 30 sean hasta 13 mil millones de dólares. El que se beneficia más, obviamente, es la industria hotelera. Ok. Claro, sin duda alguna. Diana, el tiempo está por concluir, pero compártanos un poco sobre el Consejo Mexicano para el Turismo Médico, qué programas tienen, qué objetivos en general durante el año, tú que la presides, háblanos por favor sobre ello. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Pues, somos un consejo que nos hemos dedicado a coordinar a toda la industria del turismo médico porque ha habido muy buenos esfuerzos, pero han sido esfuerzos aislados y algunos son muy buenos, algunos van muy adelantados en algunas regiones del país, otros no tanto, algunos tienen mucha información, otros no tanto y nosotros como consejo de manera nacional nos hemos encargado de coordinar a todos, darles información homogénea, estar al día, estar al día con normativas tanto nacionales como internacionales, crear protocolos y llevarlos de la mano. Aquí el objetivo es que creamos un networking nacional y que todos cooperemos como país. ahorita tenemos muchísimas alianzas con el extranjero en diferentes partes del mundo, obviamente Estados Unidos, Canadá, pero también ya tenemos en Europa y no solamente se trata de traer pacientes, o sea, el individuo, se trata de traer una derrama económica importante para los hospitales, para los hoteles, para la industria gastronómica, la industria de cultura, la industria de manufactura, el intercambio científico, laboratorios, intercambios académicos, intercambios de doctores, de robótica, inteligencia artificial, entonces es una gama muy grande, no es solamente dedicada al paciente, obviamente que estamos creando protocolos para que el paciente desde antes de que salga de su país de origen esté informado, sepa que México es un país preparado, un país apto, un país que tiene la calidad, un país que tiene control de infecciones, que tiene transporte y servicios coordinados, que hay clústeres, hay está la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje de México, vaya, que hay una certidumbre en México y les queremos dar obviamente al extranjero esa información, de hecho, tenemos un, vamos a hacer una gira promocional en el mes de marzo en el extranjero como consejo para dar a conocer los nuevos proyectos que hay en México, México sigue produciendo, México sigue innovando y México sigue a la vanguardia del turismo médico. Oye Diana, nos quedan 30 segunditos, pero no quisiera despedirnos sin antes preguntarte un par de cosas, uno ya lo has comentado en esta última parte de la respuesta que has dado que es cómo se promociona o si se promociona el turismo médico de nuestro país fuera, un poco ya lo has mencionado ahorita y cuáles son los estados que más o los lugares que más turismo médico tienen en el país, es decir, pienso en Tijuana que pues está muy cercano a Estados Unidos, pero qué ciudades son las que están digamos despuntando en cuanto al turismo médico. Sí, muchas gracias, Tijuana obviamente y eso es por obvio la cercanía que tiene con Estados Unidos y la facilidad que tienen sobre todo en el estado de California de cruzar la frontera para sus tratamientos, Cancún es una ciudad también importante, Yucatán, Puebla son los que están a la cabeza. Perfecto. Diana Cuevas, presidenta del Consejo Mexicano para el Turismo Médico, muchas gracias por haber estado aquí en Viaje Todo Incluido. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a ti Diana, Diana Cuevas, presidenta del Consejo Mexicano para el Turismo Médico. Qué tema, ¿no? Sí, y que da para más y sobre todo antes de dar pausa rápido justamente la responsabilidad yo diría que quizá todos los turismos es el que te representa más responsabilidad evidentemente por el tema que se va a cuidar lo más importante que es la salud. Exactamente. Vamos a hacer la pausa aquí en Viaje Todo Incluido y regresamos. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Viaje Todo Incluido Micro Enrique pues es momento de hablar de estos rankings que nos gusta compartir con todos ustedes y miren, por ejemplo, pues ahora traemos un ranking de destinos urbanos más atractivos y antes de comenzar con todo esto yo te preguntaría a ti tu destino urbano favorito ¿cuál sería? ¿De México? ¿Del mundo? Pues yo creo que de México enfóquémonos en México. Bueno, estamos en él. Ah, sí, yo también creo que creo que la Ciudad de México es mi favorito. Hace poco pasábamos la entrevista con Alan Estrada por el mundo cuando le hago este cuestionamiento de cuál es su destino favorito de México. Él es de Guadalajara, bueno, es de Jalisco, cercano a Guadalajara y él decía que sea de México. Es que lo que encuentras aquí evidentemente no lo encuentras en su conjunto de ningún otro lado. exacto, es complicado y digo, por mucho que Monterrey es una ciudad también grande, urbanizada, cosmopolita, Guadalajara también, Puebla también es una ciudad muy grande. Híjole, lo que es que la Ciudad de México a lo mejor es porque nacimos aquí. No, y mira, y aunque no nazcas aquí como Alan, lo que te refiere, la historia que tiene Ciudad de México y lo que representa incluso a nivel mundial. Pero bueno, justamente vamos a hablar de este ranking, porque oye, de las zonas urbanas que están entre las mejores según este ranking. Europa se convirtió en el líder de este ranking de los 100 mejores destinos urbanos en 2023. Este índice es elaborado por la empresa Euromonitor International en conjunto con la compañía Lighthouse y analiza las principales ciudades de todo el mundo clasificándolas por turismo, sostenibilidad, resultados económicos, salud y seguridad. Yo aquí, ya estoy viendo, ustedes están viendo en pantalla las 10 primeras, yo aquí, pues exijo, yo creo que está cuchareada, no aparece la Ciudad de México. No, y aparte, le decimos de las ciudades europeas, a ver, antes de mencionar, ya estamos en pantalla, pero europeas estamos viendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de diez. Ajá. Ahora, conforme a los criterios que vimos, yo no dudo y tengo la oportunidad de estar alguna vez en París, que es espectacular. Sí, claro, es lo que dicen todo el mundo. Es espectacular, pero sí también depende el área de París, porque como todas grandes subes, tiene unos lugares, bracitos, porque esa vez si me tocó ir a otros que dices, ah, caray. Sí, claro, es como la Ciudad de México, pues dices, híjole, aquí, pues ni modo que te vayas a Catepec o a Ciudad Nesa. Exactamente. Con todo respeto para los amigos de Catepec y de Ciudad Nesa, por supuesto. Sí, sí, pero bueno, París, yo a veces puedo obedecer a muchas cosas. Curiosamente París es número uno y curiosamente París, que lo hemos dicho, es sede de los Juegos Olímpicos este año. claro. Pues mira, por segundo año consecutivo volvió a ser nombrado, o sea, ya hay algo ahí, ya hay una referencia de como el destino más atractivo del mundo al mantenerse en el primer lugar del índice, seguido por Dubái que vemos en pantalla, en Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos y bueno, pues en tercer lugar ahí está Madrid, Madrid, olé, en España y en cuarto, Tokio. Tokio, es que, bueno, yo creo que sí está ahí medio, pues no sé si cucharada, pero sí con ciertas predilecciones porque evidentemente, si nos vamos a los criterios, pues no veo que haya muchas ciudades que incluso en calidad de vida, en este, en la misma historia, por ejemplo, no veo, déjame ver alguna de Canadá, no hay ninguna de Canadá, está Dubái, no hay ninguna de Canadá, de España de hecho hay dos, mira, de España hay dos, Madrid y Barcelona, que tiene dos, exacto, está Tokio, que decíamos, Amsterdam, en los Países Bajos, está Berlín, Alemania, Roma, Nueva York, Barcelona y Londres. Londres en el décimo lugar, arañando el top ten. Y te acuerdas que de Barcelona hemos hablado, sí, los grandes problemas que está teniendo con el exceso también de turismo, entonces, si ya te está generando un problema este exceso y lo pones en el ranking como uno de los mejores, se va todavía más, bueno, pero mira, ahí está el ranking, usted tendrá también su opinión, compártanla con nosotros, es decir, exacto, les cuadra estas cifras, cuál es su ciudad favorita, cuál es la que falta, cuál es la que sobra, sí, Nueva York también está teniendo muchísimos problemas, pero no nada más, como gran urbe está teniendo grandes problemas de inseguridad, de gente viviendo en la calle, de homeless, de basura, hay imágenes en las redes sociales de una cantidad de basura en las calles de Nueva York, digamos, estamos acostumbrados a ver el Nueva York de las películas y el bonito, pero en realidad el Nueva York que vive la gente común y corriente, digamos, en la vida diaria, es lo que te decía, no está bonito, hay lugares, obviamente está el Parque Central, Central Park, está el Centro Rockefeller, está la Quinta Avenida, todo el glamour de Nueva York, pero alrededor, obviamente no va a estar tan padre, bueno, de aquí vamos a otro tema, y es que, mi coño y amigos, amigos, la Organización Mundial del Turismo, que fue fundada en 1975, es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, para fortalecer este vínculo institucional, cambiará de nombre y de logotipo, de hecho ya lo hizo, ahora se llamará ONO Turismo, y su logotipo será la representación de una figura humana en movimiento y el eslogan Acercar al Mundo. Exactamente, el anuncio de estos cambios, usted está viendo en pantalla el logotipo, se dio en el marco de la Feria Internacional de Turismo, la famosa Fitur, de la cual también ya hemos hablado aquí en este espacio, que se celebró, que se sigue celebrando en Madrid. En un comunicado, ONO Turismo destacó que al alejarse de acrónimos como lo es la Organización Mundial del Turismo, la OMT, con ONO Turismo se adopta una postura más accesible. El ahora ONO Turismo, dirigido desde el 2018 por el georgiano Surab Pololika Shibili, adelantó que se espera que en este 2024 finalmente el sector turístico logre recuperar cifras prepandemia en todas las regiones del mundo, incluido América, yo creo que sí se va a dar. Durante el año anterior, unos 1.300 millones de turistas viajaron al extranjero frente a los 900 del 2022, con una estimación en ingresos de alrededor de 1.400 millones. O sea, subió, estábamos viendo 900, fueron 400, casi un 40%. Sí, ¿no? Subió. Subió de manera importante. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Hemos llegado a un puerto, me quedo Enrique, amigos y amigas. Tiempo de aterrizar. Gracias, en nombre de toda la producción. Recuerden también seguir las redes sociales de México Travel Channel. Estamos en todas. Ah, sí, México Travel Channel en Facebook, en Instagram, en TikTok, Spotify, YouTube y mucho más. Gracias, Mico John. Gracias a ti, Mico Enrique. Gracias a todas y a todos los que nos ven en los estados de la República. Saludos muy fuertes. A nombre de toda la producción. Gracias. Hasta la próxima.